¿Que el gobernador de Puerto Rico hizo qué? ¡Ay, no, 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 no! ¡Vete pa'l cara! Saludos, mi nombre es Javier de Jesús y ustedes saben que yo no soy una persona que le gusta mucho la política a mí me gusta la comedia y la motivación pero ante esto, honestamente, tengo que decir algo hoy estuve verificando el Twitter de mi gran amigo Rafael Lenín López para las personas que me ven en otros países Rafael Lenín López es uno de los reporteros más prestigiosos en nuestro país y puso en su Twitter Gobernador firma ley para que puertorriqueños en la isla voten el día de las elecciones por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos se trataría de una votación simbólica para crear conciencia y presionar a los políticos y ciudadanos americanos que viven en los 50 estados ¿En serio? Yo me imagino que ahora mismo hay un corre y corre o sea, ahora mismo yo me imagino los políticos en Casablanca todos reunidos en el Pentágono se ha formado un revolú grandísimo porque esto conlleva una reunión masiva de todos los políticos en Estados Unidos ¿Ustedes se imaginan la presión que están sintiendo cuando el gobernador de Puerto Rico va a hacer una votación simbólica por el presidente? Eso es increíble ¿Pero qué me dicen de los ciudadanos americanos, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos en los 50 estados, que esto le va a crear presión? No, esa gente se ha ido mucho de Puerto Rico con el propósito de buscar mejor vida y ahora tienen una presión que los va a volver locos la gente se va a volver loco metiéndose cosas para olvidarse de lo que está pasando Bueno, yo me imagino que la venta de cannabis va a ser más que nunca porque la presión que tienen ahora mismo todos esos políticos y ciudadanos en Estados Unidos está brutal pero me gustaría ver qué opina un puertorriqueño radicado en Estados Unidos ante esta situación Recuerdándose, brother Estoy aquí parqueándome está la gente alrededor aquí, bien nerviosa, bien tensa ya nos enteramos de que su señor firmó la ley esa para que ustedes puedan votar por el presidente y por el vicepresidente esto acá nos tiene en una tensión y en una presión indescriptible yo estoy buscando una clonopin, una percosa que tenga por aquí no la encuentro, mano, porque esto, para poder sobrellevarlo hay que medicarse, brother Ay, por favor Mira, yo pensaba que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín había estado bien pegada en los medios con una que otra loquera que ha hecho que han hecho mil memes pero si pensaban que Carmen Yulín había hecho cosas grandes ahora el gobernador se robó el show Oye, la mató en el saco como dicen los galleros Impresionante Gobernador, por favor ¿En serio usted piensa que una votación simbólica que le va a costar a nuestro país miles y miles y miles de dólares? Y que total ¿Qué significa eso? Yo me imagino, este, algo así como que Mira, este, ¿por quién vas a votar? Y dice, bueno, tú sabes que yo soy demócrata ¿Cómo? No, 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 yo soy republicano Ah, pues vamos a ver lo que va a pasar en la urna y esa pelea Y total ¿Para qué? ¿Para qué? No decide nada Es simplemente como vivimos en un país que tenemos tanto dinero y nos sobra vamos a gastar un poquito más en hacer una votación simbólica para presionar a los políticos y a los puertorriqueños en Estados Unidos No, 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 no A la verdad que mi país es un circo Pero, tengo que decir algo De todos los sitios Usted sabe que a mí me gusta mucho la motivación y ser positivo Pero de todos los sitios del mundo yo me acabo de convencer que las personas más positivas en el planeta Tierra son los puertorriqueños que nos hemos quedado en Puerto Rico ¿Sí? Sí, porque es que nos quedamos pensando que la cosa va a mejorar ¡Sau, ara, bari! Bueno, si te gustan las cosas que pasan en este canal mi loquera mi positivismo mi motivación y mis blogs ¡Suscríbete! Oye, dale share pero dale a la campanita cosa de que cuando suba un video te llegue una notificación y sepa que ese video está en el aire ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!